hola amigos de youtube hoy os traemos hoy os traigo un vídeo tutorial de un top 6 juegos que son páginas de juegos recomendados que recomiendo que cuando cojáis el ordenador paséis horas y horas jugando a estas páginas bueno empecemos vale a ver vamos a hacer este juego mundijuegos mundijuegos se llama mundijuegos.com de acuerdo damos enter ya sabéis como siempre os dejaré el link en la descripción del vídeo de youtube los seis links para que podáis jugar de acuerdo mirar veis aquí hay aquí están todos los juegos que podáis hacer los juegos de casino de cartas de mesa de habilidad esto es más no es de más de avanzar con teclas pero es más de pensar y está muy bien y aquí os puede registrar como vosotros queráis bueno pasemos pasemos al otro de acuerdo al otro que es juegos puntocom como veis ahora perdón ahora pegar y juegos puntocom y mirar ahora otra vez en casi todas estas páginas se pueden registrar para que puedas jugar en todas formas de acuerdo mirar y mirar aquí de habilidad muchas de acción de aventuras carreras chicas multijugador deportes habilidad puzzles y más cosas hay como os digo siempre os podéis registrar aquí que no sé que se estaría cargando bien y bueno mirar aquí vais cogiendo iniciar sesión como veis y aquí puedes elegir cualquiera de acuerdo mirar populares juegos galaxy life que es un juego muy popular y papa winter y aquí mirar a la parte hay de multijugador hay de todos tipos también hay juegos para descargar como vosotros queráis de acuerdo el otro es juegos juegos puntocom que como veis ahora son muchas las páginas pero muy divertidos todos ahora se cargan y siempre me hagan gustado todos los juegos veis aquí es lo mismo coches chicas acción deportes clásicos naves reflexión multijugadores infantiles vale aquí no hay no puedes registrarte pero sí que puedes buscar cualquier juego que te apetezca de acuerdo le da siguiente como tú quieras y te aparecen más juegos vale el ante el otro es zap juegos puntocom de acuerdo y mirar ahora ahora hay más juegos en cada uno en cada uno hay muchos juegos y diferentes y todos los que os quiero enseñar vale mirar veis aquí también hay registrar es casi los mismos juegos veis que es copian los mismos pero a la vez puedes hacer puedes jugar en moto en monjón carreras solitario de cartas carreras de motos acción etcétera vale vas buscando buscando y el que te apetezca dices vale y te pones a jugar un montón de horas en el ordenador el otro es muchigames muchigames puntocom y y este es una página que a mí me ha gustado de todas las que he enseñado y aún falta una más pero me ha gustado mucho este que es para mí le doy un 9 no tampoco no un 10 pero le doy un 9 porque a mí me ha impactado y me ha gustado cómo es la presentación y los juegos que hay como veis mirar veis ahora os enseñaré y mira golf en 3d veis aquí te ponen también los juegos que más se juegan si se juegan poco y puedes elegirte muchos reis 2 y están todo en 3d acción premium shopping multiplayer que está en inglés pero es muy bueno vale y el último es uno muy raro muy raro pero cuando yo lo encontré me gustó mucho también mirar es uno es un nombre muy raro y es y 8 puntocom ya os lo dejaré todo para que no os liéis en la descripción como ya lo he dicho y mirar aunque sea un juego muy feo bueno una página que no impacte tanto como las otras pero algo te sirve para que pases un rato jugando en el ordenador veis de lucha de el candy crash que es muy famoso ahora aquí el soder fin de sufrir carreras y billar y después hay muchos de guerra de vestir de motos y nada es esto lo que os quería comentar esto estos seis juegos y nada pues os de o dejaré ya como siempre os digo en la descripción del vídeo las páginas de los juegos y si os ha gustado este este vídeo por favor darle like y suscribiros bueno hasta la próxima